La noche del pasado sábado 12 de enero, volcó una pipa con diésel en el kilómetro 166 más 500 de la supercarretera Durango-Mazatlán. El incendio, provocado años en estructura del puente El Carrizo, la circulación permanece cerrada en ambos sentidos. Lo más grave fue que fracturó una de las losas del puente, donde se ve lo que es la malla de la losa, no la estructura, no confundamos que es una losa individual aislada como un apoyo estructural en sí del puente. Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas estima cerca de dos meses como plazo para que el puente vuelva a estar listo para funcionar, ya que las llamas provocaron daños en la losa del puente, la cual resultó fracturada. Creo yo que a marchas forzadas el colado de una losa, aislada de un puente de esa magnitud, mínimamente nos llevaría 45 días, porque hay que esperar un fraguado, y ese fraguado de un puente mínimo es a 14 días, mínimo, sí, tentativo dos meses, y eso trabajando sábados y domingos. El secretario desestimó fallas en la calidad de los trabajos, considerando que se alcanzaron temperaturas tan altas como para derretir el pavimento. Para que se derrita un pavimento tenemos que llegar alrededor de 200 grados centígrados, más o menos, el pavimento se tiende a 140, así es como se tiende, ha de haber estado ahí quemándose, incendiándose, agarrando temperaturas tan altas que derritió totalmente la estructura del pavimento. Entonces, pero lo que yo veo más así, eso se hubiera arreglado fácil en una semana, dos semanas ese tema, lo que yo veo es que vemos fotografías donde hay losas expuestas, donde se ve la varilla, verdad, entonces ese no es un bache hidráulico, está afectada. ¿Y la calidad de la obra no consideran que hubo fallas? No, yo no considero, digo, no, 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 no es para, esa fusión del asfalto por una pipa de combustible, pues es normal, es muchísimo el fuego. Con imágenes de Donato Herrán, en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.